Yo no veía a la Santísima Virgen, el niño me condujo al santuario al lado del sillón del Padre Director, allí me puse de rodillas y el niño se quedó de pie todo el tiempo, a mi el tiempo se me hacía largo, por fin llegó el momento y el niño me dice, ahí tienes a la Santísima Virgen. María no llega enseguida a la cita, primero invita a Catalina a que se prepare para el encuentro, María le deja un tiempo necesario para que pueda vestir su corazón en el silencio. María no llega enseguida a la cita, Catalina debe preparar su corazón para el encuentro, a ejemplo de Santa Catalina debemos de prepararnos con la oración para recibir su mensaje. Está escrito en el profeta Isaías, he aquí que envío mi mensajero delante de ti, el cual te prepara tu camino, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, ratificad sus sendas. Apareció Juan Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión. ¿Sabemos dedicar tiempo en el silencio y la oración para prepararnos a los encuentros previstos o imprevistos de la jornada? Hoy estamos invitados a dedicarle tiempo a la oración y a escuchar la palabra de Dios para hacer buena noticia. ¿Cómo harías sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos? ¡Oh, no!